Música Miles cosas me he inventado Miles cosas pero al modo mío Evitándome así una historia importante Yo no sé presumir ni sentirme muy grande ¿Cuánta gente conocida a mí? ¿Cuántos cuentos, cuánta compañía? Pero pienso que aún una historia importante Puede que seas tú, tan solo tú Música ¿Cómo te querés? ¿Cuánto te querés? Música Si tú te quieres defender de mí, tu prudencia está en el ambiente Pues tal vez tenemos que crecer aún, son excusas, son evas Si te busco, tú te escondes, luego vuelves Párate a un instante, habla claro Como solo sabes tú, dime quién eres tú Música No me atrevo a liberarme Música 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 Música